LaIguana.tv Bueno, Dios me lo bendiga a todos. Yo estuve en Tejería y las piedras como estas sepultaron al pueblo. Y dije, Tejería va a renacer. Tejería renació. Vayan para que la vean bella. Y Cumanacoy, el municipio de Monterrey, va a renacer. Y de esta manera, de esta seguridad. La primera fase, esto fue hace una semana exactamente. Marte. Hoy es martes. Lo primero era la emergencia. Entrarles. Salvar todo lo que se podía salvar. Hacer el censo, ya se hizo. Saber la necesidad, que llegara el agua, que llegara la electricidad, que llegara la comida, que llegara los equipos. Ahora vamos a limpiar todo, a recuperar, a reconstruir. Casa por casa hay que recuperarla. Esto tiene que ser un modelo especial de recuperación. Para eso puse el puesto de comando presidencial. Aquí está el ministro de Vivienda, el ministro de Infraestructura. Maduro, Maduro, amigo, el pueblo está contigo. Maduro, amigo, el pueblo está contigo. Aquí está el personal de Defensa Civil, Protección Civil. Vamos a dar un aplauso a esta gente que han salvado vidas desde el primer momento. Dios nos pone pruebas duras en la vida. Pero estamos hechos para estas pruebas y para más. Porque somos el pueblo de Bolívar, de Sucre. Y Cristo con vosotros. La Iguana.tv La verdad hecha tendencia.